Asesinan con varios disparos a un militar en servicio activo y a su acompañante en el sector Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas. Las huellas del paso de los proyectiles quedaron marcadas en las paredes de los domicilios cercanos al suceso. A nuestro paso se cerraban las puertas y ventanas en señal de que nadie en ese lugar quería expresar su testimonio, por temor a represalias. Este es el barrio de la Novena y Calle G, sector del Cristo del Consuelo, donde la noche anterior se produjo el asesinato de dos personas quienes se viajaban en el interior de un auto. Nos supieron indicar que uno de ellos pertenecía a las Fuerzas Armadas y estaba en servicio activo. El uniformado fue identificado como Antonio Fabricio L, de 40 años de edad, quien fue trasladado hasta una casa de salud donde llegó sin signos vitales, producto de los impactos que recibió. La segunda víctima era Manuel Alejandro B, de 39 años. Falleció a los pocos segundos, por lo cual el levantamiento de su cuerpo fue realizado desde el interior del vehículo, considerado de alta gama. Los dos ciudadanos habían estado justo por el sector, se acercan pues ciudadanos en otro vehículo, en un auto color gris indicaba, se bajan de ahí cuatro ciudadanos y abren fuego ahí. El subcomandante del distrito 9 de octubre destacó que 10 minutos antes de este crimen pasó por esa dirección, constatando de cerca el control de la seguridad en ese circuito, pero que el hecho violento coincidió con un procedimiento por droga, en el cual se encontraban las unidades asignadas a ese lugar. Ahí fue donde nosotros bajamos un poquito nuestras operaciones policiales por cuanto las seis motos salieron del circuito Cristo del Consuelo. El tiempo que nos lleva en mantener este protocolo, ¿no es cierto?, con los ciudadanos que se encuentran atendidos o detenidos. Hay casos en donde el policía se demora más de 24 horas. Informó José Morales. ¡Gracias!